Técnicas de ventas creativas Al principio de este programa dijimos que nuestro objetivo es ponerlo dentro del 20% mejor y después dentro del 5% mejor en términos de productividad, desempeño e ingresos. Y sabemos que eso no puede lograrse simplemente trabajando más duro y por más horas. Solamente puede hacerlo trabajando en forma más astuta, lo que significa que tiene que aprender cómo liberar su creatividad innata. Mi convicción después de estudiar la creatividad por años es que usted tiene dentro de sí la capacidad de un genio, pero tiene que despertarla y tiene que despertarla de una forma específica de la cual hablaremos en esta sesión y de las cosas que puede hacer para funcionar de manera más creativa, más inteligente y más abierta. Pero no olviden esto, la creatividad es su recurso más precioso. Puede lograr un mayor progreso en un mes usando su creatividad de lo que podría usar en un año, digo, de lo que podría lograr en un año simplemente trabajando más duro y por más horas. ¿Y qué es la creatividad? Primero que nada debemos entender que todo el mundo nace creativo por naturaleza, pero un 95% según el trabajo hecho por Howard Gardner de la Universidad de Harvard, tiene la capacidad para funcionar a niveles de genio si hacemos uso de nuestra creatividad de un modo específico. ¿Cómo aprovechar la creatividad? Existen tres claves para aprovechar la creatividad. Número uno, son las metas muy deseadas. Mientras más quiera algo, mientras más deseos tenga de lograrlo, más vehementemente lo desee, más piense que es posible para usted, más creativo será. Es absolutamente sorprendente lo astuto que se vuelve uno cuando existe algo que realmente quiere. Y por eso hablaremos en todo este programa sobre la importancia de tener metas. Ahora, otra cosa que estimula la creatividad son los problemas. Los problemas simplemente son las cosas que se interponen entre usted y sus metas. Por cierto, las metas de sus clientes también estimularán su creatividad. Los problemas de sus clientes también estimularán su creatividad. Pero mientras más claro sea con sus metas, mientras más claro sea con sus problemas o con los obstáculos que están entre sus metas y usted, o con el cliente y sus metas, más creativo será. Y el número tres son las preguntas claramente enfocadas. Las preguntas parecen ser uno de los mayores factores desencadenantes de la estimulación de la creatividad. Y entre más claro, más específico, más directo y más exacto sea con sus preguntas, será más probable que obtenga respuestas nuevas, creativas, constructivas y positivas para lograrlo. Muy bien, aquí están algunas de las claves. ¿Por qué quiere ser más creativo? Número uno, quiere ser más creativo para buscar nuevos y mejores prospectos. Y tiene que preguntarse a sí mismo continuamente, ¿quiénes son mis prospectos hoy? ¿Cómo los obtendré hoy? ¿Quiénes fueron mis clientes ayer y quién podrá ser o quiénes podrán ser mis clientes mañana? ¿Dónde puedo encontrar nuevos prospectos? ¿Dónde puedo encontrar mejores prospectos? ¿Dónde podré encontrar prospectos que compren más en más cantidades y que me den mejores referencias? Por ejemplo, a veces cuando observamos el trabajo dentro de una industria, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuánta capacidad o cuánto potencial hay para vender dentro de esta industria? En otras palabras, si se vende un producto a una compañía, existe la forma de vender muchos productos a esa compañía o de vender a otras compañías dentro de esa industria o es venta de una sola vez. Si es venta de una sola vez, ¿vale la pena desarrollar tanto esfuerzo para lograr una sola venta con una compañía? Solo una pregunta importante, ¿o es mejor tener clientes que poseen un potencial a largo plazo al estarse desarrollando? El número dos es encontrar mejores formas de vender. Mejores formas de vender. Hay alrededor de 20 o 25 formas en las que puede vender su producto o servicio. La mayoría solo vende su producto o servicio de una o dos formas. Y puede haber 5 o hasta 10 formas diferentes y si puede encontrar alguna de ellas, podría duplicar la cantidad que usted puede vender sin cambiar nada. Buscar mejores formas para vender es una forma enorme de usar su creatividad. El número tres es descubrir nuevos usos del producto. El descubrir nuevos usos para su producto es muy importante. El preguntar a sus clientes, ver lo que otras personas hacen con los productos de sus competidores y decir, ¿cómo usar este producto en forma diferente? Un ejemplo perfecto es el polvo para hornear, Armand Hammond. Al dejar de usar las personas este tipo de polvo, porque eran menos los platillos que hacían en casa, Armand Hammond encontró que podía vender su polvo como desodorante para refrigerador y creó todo un nuevo mercado, en lo que casi era una industria en decadencia. Número cuatro, motivos no descubiertos para comprar. Puede usar diferentes formas de preguntar, diferentes formas de investigación, análisis, para ver por qué las personas estarían dispuestas a comprar su producto. ¿Por qué están comprando su producto? ¿Por qué están comprando el de su competidor? Descubrir esos motivos para comprar es un acto esencialmente creativo. Y finalmente, la creación de nuevas ventas. No olviden que todas las creatividades, todas las ventas son un acto de creatividad, porque está creando negocios donde no había ninguno anteriormente. Así que, como vendedor, esencialmente está dentro de un campo creativo. Está creando mercados, está creando negocios, está creando ventas, está creando necesidades de producción, de manufactura, de servicios, etc. Ahora, algunos puntos clave y algunas preguntas clave. La número uno es, ¿quién? La más importante de todas las preguntas en las investigaciones de mercado. ¿Quién compra su producto o servicio? ¿Quién es su cliente? ¿Quién es su cliente hoy? ¿Quién podría ser su cliente? ¿Quién debería ser su cliente? Estas son las palabras críticas. ¿Quién podría ser? ¿Quién debería ser? Y aquí está un ejercicio que les sugiero. Defina e identifique su cliente ideal. Si pudiera escoger a sus clientes, ¿cómo serían sus clientes ideales? Si pudiera decir, estos son los clientes que quiero o con los que yo quiero tratar, estos serían los mejores clientes para mí, mi producto, mi servicio, mi productividad, mi futuro, para todo. ¿Cómo sería el rostro de su cliente ideal? Hay dos formas para analizar la base de su cliente. Una es la llamada forma demográfica. La forma demográfica significa preguntar cuáles son los factores o características que tienen en común demográficamente. En otras palabras, su edad, sus ingresos, su posición social, su nivel educativo, su formación familiar, su ubicación geográfica. Ahora, ¿cuáles son los factores que tienen en común en forma demográfica? Ahora, la más importante de todas que está adquiriendo gran popularidad es cuáles son sus psicográficas. En otras palabras, ¿cómo son las mentes de sus clientes, de sus clientes ideales? ¿En qué creen? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Qué es lo que quieren más o menos? ¿Qué consideran como importante en la vida? ¿Cuáles son sus motivaciones esenciales que los impulsan a hacer cosas? Las psicográficas combinadas con las demográficas pueden darle una imagen muy clara, no sólo de quién puede ser un cliente ideal, sino de cómo puede encontrar a ese cliente y cómo puede venderle más. Y hágase a sí mismo esta pregunta. ¿Por qué nuestros clientes lo compran? ¿Por qué sus clientes compran su producto? No las razones de usted, sino ¿por qué lo compran los clientes? ¿Por qué los clientes compran los productos de sus competidores? ¿Por qué los clientes no compran ni sus productos ni los de sus competidores? ¿Pero cuáles son los beneficios clave que ven sus clientes? ¿Y cómo podría usted estructurar la oferta de su producto de tal forma que pueda influenciar, persuadir y convencer a más personas de que pueden conseguir los beneficios que están buscando al comprar su producto? Muy bien, la siguiente es preguntarse a sí mismo cuáles son las cinco características más atractivas de su producto. Las cinco características más atractivas. Y sólo escriba características atractivas de su producto. Escríbalas y póngalas en una lista diciendo cuál es la número uno, la número dos, cuál es la número tres, cuál es la número cuatro y cuál es la número cinco. Y luego pregúntese a sí mismo qué necesidades cubren estas características. ¿Cuáles necesidades básicas psicológicas inconscientes o conscientes satisfacen sus necesidades básicas atractivas? Y también aquí hay otro punto. De cinco razones por las que alguien que esté convencido de comprar su producto o servicio, de cinco razones por las que deba comprárselo a su compañía, de cinco razones por las que deba comprárselo a usted en vez de comprárselo a su competidor o a alguien más. Si no conoce las cinco características más atractivas de su producto o servicio, si no conoce las necesidades que esos productos o esas características satisfacen, si no conoce cinco razones por las que deban comprárselo a usted en vez de a alguien más, ¿cómo es posible que convenza a alguien más de ello? Bueno, estas son las más importantes de todas las preguntas del pensamiento creativo en las ventas. Muy bien, ahora les daré un método que creo que vale su peso en oro. Más vendedores han tenido éxito y se han vuelto ricos usando este método más que cualquier otro método en la historia de las ventas. Simplemente se llama el método de las 20 ideas. Lo enseño a donde quiera que voy porque nunca he encontrado algo más poderoso. Realmente es tan poderoso que asusta. Simplemente es esto. Tome un pedazo de papel, de preferencia al principio de cada día, de todos los días, y escriba su meta principal u objetivo en la parte superior de ese papel en forma de pregunta. Después siéntese con ese pedazo de papel y un bolígrafo. Y escriba 20 respuestas a esa pregunta. Sigue escribiendo hasta que tenga 20 respuestas. Déjenme decirles algo, es trabajo duro. Las primeras cuatro respuestas saldrán fácilmente. Las siguientes cinco o seis respuestas serán muy difíciles y las últimas diez respuestas serán como tratar de exprimir agua de una piedra. Pero les aseguro que si hacen este ejercicio todos los días, generarán una creatividad tan increíble en su mente que podrán dar respuesta a los problemas más presionantes de su existencia. Algunas de las preguntas sugeridas, por ejemplo, ¿cómo podré duplicar mis ventas en un año? Hágase esta pregunta y escríbala en la parte superior del papel. ¿Cómo duplicar mis ventas en un año? Y escriba 20 respuestas. Bueno, puedo ver al doble de prospectos, simple. O puedo hacer el doble de ventas, aunque vea el mismo número de personas. O puedo visitar a personas que me compren el doble. O puedo vender artículos que cuesten el doble. Y así puede seguir escribiendo las 20 diferentes respuestas y diciendo, ¿cómo podré duplicar mis ventas? ¿Cómo podré duplicar mis ventas? Lo interesante es que la mayoría de las personas no piensan en eso y no entienden por qué las ventas no se duplican. Pero hay vendedores que todos los años duplican sus ventas porque siempre están pensando en cómo hacerlo. Y hay compañías que duplican sus ventas por lo mismo. Otra pregunta, ¿cómo puedo incrementar mis cierres? ¿Cómo puedo lograr más cierres por cada llamada de ventas? Si simplemente puede aumentar su proporción de cierres en una pequeña cantidad, eso puede incrementar sus ingresos de manera dramática. Y otra pregunta simple es, ¿Cómo puedo aumentar mi credibilidad a los ojos de mis clientes hoy? ¿Cómo puedo aumentar el valor de mis servicios hacia mis clientes hoy? ¿Qué puedo hacer para administrar mi tiempo de manera más eficiente hoy? Y así se fuerza a sí mismo a escribir las respuestas. Ahora, ya que tenga las respuestas, las 20 respuestas, tome al menos una respuesta e instrumente esta respuesta de inmediato. Todos los días instrumente una nueva idea. Y al final del año habrá generado, con 5 días a la semana, por 20 ideas al día, por 50 semanas al año, equivale a 5.000 nuevas ideas que tendrá cada año. Si instrumenta una sola idea diaria, serán 250 nuevas ideas que habrá instrumentado todos los años en un mundo donde una persona promedio ni siquiera instrumenta una. Si no cree que las ventas creativas funcionan, intente la idea por 30 días. Pruebe este método de las 20 ideas usando algunas de estas preguntas y estará sorprendido con los resultados. A mí me pasó y les hablaré más de esto luego. Finalmente, un punto. Escriba y vuelva a escribir sus metas todos los días. Escriba y repase sus metas. Piense sus metas continuamente y antes de que se vaya a acostar, plantee su meta en su mente y espere que su subconsciente genere una respuesta. Si sigue haciendo todas estas cosas, usted también se convertirá en un genio en el campo de las ventas y sus ingresos lo reflejarán. La mejor forma de convertirse en un perro viejo es dejando de aprender trucos nuevos. Anónimo.